Hola, soy Carmen Soto, estamos aquí en Miami Beach. Hoy me han dado la oportunidad de conducir este coche maravilloso, un Bentley Continental GTC, del año 2014, que cuesta 250.000 dólares y que se nota, se nota una barbaridad. Estoy encantada y os voy a contar así las primeras apreciaciones. Bueno, ya sabemos, es un coche británico de super lujo y se nota, se nota en todo. Encontrándonos aquí en Miami Beach, pues hay que aprovechar con este tiempo, estas palmeras y tener un coche convertible, pues, ¿qué te voy a decir? Vamos a quitar la capota. El coche tiene un motor B12 con 567 caballos de potencia, que uff, no hace falta saber mucho de esto, pero se siente, o sea, se siente. Alcanza hasta 200 millas por hora, que no creo que lo vaya a comprobar, por si acaso la multa, que va a ser también bastante grande, pero es un lujo el saberlo y el poder en cualquier momento saber que puedes llegar a esa velocidad. Tengo la experiencia de conducir varios coches y lo que he notado en este es una apreciación que hay que decirlo y destacarlo mucho, las simbiosis que puedes tener tú con el coche. O sea, estamos hablando de un coche de super lujo, de que no tengo la oportunidad de conducir un coche como este todos los días, pero sin embargo, ha sido un ten con ten maravilloso. O sea, te integras muy fácilmente, sientes que el coche forma parte de ti y esta simbiosis es maravillosa al ser un coche tan pesado que puedas manejarlo de esta manera tan suave. O sea, es una apreciación que hay que destacarla, sobre todo para las mujeres, que nos puede parecer un coche grande y robusto y fuerte, que lo es, pero al conducirlo... ¡Wow! Es un maravilloso. Bueno, toda una experiencia, ¿eh? Cuando queráis, lo vuelvo a repetir. Me siento super agraciada de conducir este coche y, digamos, por mí mañana mismo me lo compraba. Fabuloso. Fulsa. 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 Fulsa.